La historia de México es una de mucha turbulencia, altos y bajos, aunque sin querer ofender a nadie, más bajos que altos. Incluso cuando a día de hoy son el segundo país hispano más grande en cuestión de tierra y el primero en población, casi triplicando al segundo, al momento de ganar su independencia, México era tres veces más grande de lo que hoy es. Aún así, esto no duró mucho, ya que por movimientos internos, conflictos civiles y desacuerdos políticos y administrativos, muchas de sus provincias se fueron separando, pero en ningún momento este país perdería más tierras de un solo lugar que luego del final de su guerra con los Estados Unidos en el año 1847. Una guerra que vio como este país fue obligado a renunciar a todas sus tierras del norte. Lo curioso es que el plan original de Washington no era quedarse solo con el norte, ni el norte y el centro, sino anexar todo el territorio del país derrotado y volverlo parte de los Estados Unidos de América. Pero sería un hombre, un estadounidense para ser exactos, el que incluso yendo en contra de su propio presidente se encargaría de que sus vecinos del sur por lo menos mantuvieran su independencia. Y justamente de esto hablaremos el día de hoy. Yo soy Rafael Peraza y esto es ¿Por qué Estados Unidos no anexó a todo México? Para entender bien esta situación debemos explicar un poco mejor el contexto que llevó a dicho desarrollo. Desde que México se convirtió en un país independiente, el manejar todas sus tierras siempre fue un gran problema. Como ya dijimos, su territorio era masivo, mucho más grande del que los Estados Unidos tenían cuando se independizaron. Pero la distribución de su población era muy desigual. Más del 90% de la gente de este país residía en el sur. En cambio, sus tierras del norte, las más grandes en tamaño, apenas si tenían algunos miles de habitantes. Y casi todos estaban en fuertes y en la costa del Pacífico. Debido a la mentalidad expansionista del destino manifiesto estadounidense, muchos residentes de este país comenzaron a migrar al oeste. Esto era algo que venía ocurriendo incluso antes de que México fuese un país. Y dichas tierras eran españolas. Pero por la falta de población local y la rigurosa aplicación de las fronteras, muchas familias estadounidenses estaban habitando tierras españolas y luego mexicanas por varias generaciones ya. En Texas, por ejemplo, la población angloparlante y de origen estadounidense era mucho mayor que la mexicana y tenían tanto tiempo allí que ya ni se consideraban como estadounidenses ni mexicanos, sino texanos. Ojo, quiero aclarar que estoy simplificando mucho esta situación, ya que dicho conflicto podría tener una saga entera de videos solo explicándolo. Pero lo que sí tenemos que decir es que utilizando a los texanos como conejillos de indias para probar la capacidad militar mexicana, desde Washington se comienza a enviar armas y apoyo económico a Texas para instigar problemas y deseos de independencia, que siendo justos estos texanos ya tenían, en contra del gobierno mexicano. Y cuando por fin, luego de muchos atentados, malas situaciones y problemas con los locales, la olla de presión explotó, en el año 1835, Texas declara su independencia. La revolución texana había comenzado. Luego de seis meses de conflicto, Texas logra vencer a México. La rendición incondicional del presidente Antonio López de Santa Ana para salvar su vida, luego de ser capturado, hizo que él, y solo él, ya que el gobierno mexicano nunca aceptó la derrota y seguía insistiendo que Texas era mexicana, reconociera a Texas como país independiente. Y aunque por 10 años lo fueron, en el mes de febrero de 1846, Texas decide convertirse en un nuevo estado de los Estados Unidos de América, lo que haría que las tensiones entre México y estos se volvieran a recalentar. No solo México no reconocía a Texas como nación, sino que incluso si lo hicieran, seguían diciendo que las fronteras entre ellos eran estas, mucho más pequeñas de las que los texanos estaban anunciando. Y ahora estadounidenses reclamaban, utilizando el río Grande como principal marcador de límites. El problema es que ahora México no estaba lidiando contra una pequeña, poco poblada y muy joven nación rebelde, sino contra el país americano más industrializado y militarmente avanzado de todo el continente. Por eso, cuando desde Washington se manda un ultimátum exigiendo que se reconocieran las fronteras marcadas por el río Grande y el gobierno mexicano lo rechaza, es que luego de un largo año de tensiones, la guerra mexicana estadounidense comienza. A pesar de durar dos años, desde un inicio la victoria mexicana se veía casi imposible. Luego de solo un año, las tropas estadounidenses no solo habían derrotado a las mexicanas en el norte, sino que incluso marcharon a la capital del país y la tomaron. La ocupación militar estadounidense de la Ciudad de México duraría casi un año, y cuando por fin, esta vez sí, el gobierno local accede a aceptar la rendición incondicional, en 1848 la guerra termina con una determinante victoria invasora. Pero ahora la pregunta que Washington tenía que hacer será la siguiente, ¿y qué hacemos con México? El presidente estadounidense James Polk había sido elegido al cargo bajo la promesa de más tierras que conquistar para que todos los estadounidenses tuvieran la posibilidad de asentarlas y vivir en ellas. Pero la verdad era que, a no ser que se duplicaran sus números de la noche a la mañana, simplemente no había suficientes estadounidenses para ocupar todo México. Ya de por sí, aunque habían salido victoriosos, el ejército invasor había sufrido más bajas de las esperadas, muchas más, y el costo de mantener un gran número de soldados en tierras hostiles estaba comenzando a ser sumamente alto, por lo que mucha gente del común y representantes del gobierno no querían una incorporación total de México al país como tal, ya que esto solo traería más problemas. Solamente los estados del sur y sus congresistas se estaban empujando a poner anexión total, ya que veían a las muy fértiles tierras mexicanas del sur, sus abundantes recursos, su alta población potencial para mano de obra barata, y la posibilidad de crear puertos navales en dichas tierras como un gran premio. Y de hecho, estuvieron muy cerca de conseguirlos, siendo apoyados por el mismísimo James Polk. Pero, aunque estratégicamente, hablando como tal, era un buen plan en lo social, ni siquiera los mismos sureños querían tomar todo el país. Ya les explico por qué. Recordemos que todo esto ocurre en el año 1848, aunque la guerra civil estadounidense no ocurriría sino hasta 13 años después. Ya las tensiones entre el sur y el norte eran bastante altas. El norte veía los territorios mexicanos del norte y también del centro como suficiente recompensa, ya que eran muy poco poblados, lo que los haría más fáciles de, digamos, americanizar, para no utilizar otras palabras, y estaban llenos de recursos que los mexicanos no habían explotado aún, especialmente el oro. Y todo esto haría que industrializar la zona fuera mucho más fácil. Por otro lado, los sureños de Estados Unidos, aunque bien todo lo anterior como bueno, también creían que su mayor potencial era exportar y adaptar la esclavitud al sur del país mexicano, para producir más alimentos, algodón y muchos otros productos primarios y secundarios. El problema es que en México la esclavitud ya tenía tiempo siendo ilegal. Sí, México volvió a la esclavitud mucho antes que Estados Unidos. También, con una ocupación del país, claramente no sería bien recibida por los locales, cosa que generaría largas y costosas guerras de guerrillas por el control local. Y además de esto, sería difícil incorporar a todas las tierras mexicanas, pero no a sus habitantes, ya que aunque los del sur querían sus tierras, no estaban dispuestos a llamar como iguales y ciudadanos de su mismo país, a, ¿cómo decirlo?, millones de no blancos católicos e hispanoparlantes, gente que ellos veían como inferiores y a duras penas más humanos que sus esclavos negros. Por lo que debido a todo esto, por mucho que desde el sur se empujara a tomar todo el país, el plan de tomar todo México fue despechado. Pero aún seguía existiendo la misma pregunta. Entonces, ¿con cuántas tierras nos quedamos? El plan propuesto por el presidente Polk era el siguiente, una toma casi total de todos los territorios mexicanos poco poblados, pero dejando a la Ciudad de México y a sus tierras cercanas como independientes en la forma de una nueva república mexicana. Aunque la rendición fue incondicional, aún habían políticos y militares mexicanos en la mesa de negociación en el DF, con el fin de asegurar una pacífica implementación de las nuevas fronteras, siempre y cuando una anexión total no fuese el objetivo. Por lo que desde Washington se envía como principal negociador a Nicholas Twist, un diplomático y abogado de Virginia. Este señor fue embajador de los Estados Unidos en Cuba por más de una década y ya había ocupado varios cargos políticos tanto en su país natal como en Latinoamérica, por lo que Polk lo vio como el indicado para asegurar sus deseos expansionistas de más tierras al sur. Lo que el presidente no sabía es que en secreto Twist nunca estuvo de acuerdo con la guerra. Él veía a Estados Unidos como una república justa y no un imperio expansionista a toda costa en el que se estaba convirtiendo. Por lo que cuando se le da el cargo de jefe de negociaciones en Ciudad de México, éste aprovecha para conseguir el trato que menos afectara a sus vecinos del sur. Cuando Polk recibe las noticias de que Twist no solo no había obtenido las tierras que deseaba, sino que prácticamente hasta les pagaría a los mexicanos por las, entre comillas, pocas tierras que les iban a quitar, Polk despide de inmediato a su jefe de negociaciones. Pero muy arriesgadamente y en contra de la voluntad de su presidente, Twist decide ignorar esto y procede con las negociaciones a todo costa. Y no solo esto, sino que también decide escribir una carta de más de 60 páginas al Congreso estadounidense explicando sus razones para ignorar su despido e implementar un tratado no tan severo contra México. Cosa que haría que su lectura y aprobación o negación tardara lo suficiente como para que el periodo presidencial del presidente Polk, que estaba a punto de acabarse, acabara. Lo que haría que incluso si Twist fuese despedido y el plan más extremo fuese implementado, el crédito de éste fuese para el siguiente presidente y no para Polk. Por lo que furioso, estresado y sin poder hacer mucho con la situación, este presidente decide simplemente firmar la propuesta de Twist, faltando pocos días para terminar su presidencia. El tratado de Guadalupe Hidalgo fue firmado. Y es por esto, mis amigas y amigos, que México no fue totalmente conquistado o anexado por los Estados Unidos. Y también porque la pérdida de territorios tras la derrota en la guerra mexicano-estadounidense no fue el doble de severa. Quiero dejar bien claro que la intención de este video no era denigrar a un país por perder parte de sus tierras, ni mucho menos la de glorificar a un político que simplemente hizo lo correcto, sino de solo contar una historia que muchas veces es mal contada o que esconde ciertas verdades. Alguna vez el presidente Profirio Díaz dijo, pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Y aunque nunca he creído que todo lo malo en la historia de este país se debe solamente a sus vecinos del norte, no tengo pelos en la lengua para decir que sí se complicaron mucho su existencia gracias a ellos. No hay deshonor o vergüenza en luchar contra un enemigo muy superior y en ser derrotado. La vergüenza hubiese sido en no luchar en primer lugar. Y por eso, aunque hoy en día México no tenga sus mismas fronteras que al momento de independizarse, sigue siendo un país soberano y uno del que su gente debe estar orgullosos de decir soy mexicano. Y bueno mis amigas y amigos, hasta aquí dejamos el video de hoy. Una vez más, espero no haber ofendido a nadie. Y espero también que este trabajo les sirva como fuente de información y entretenimiento. Si te gusta este tipo de videos y quieres saber más, no solamente sobre México, sino sobre todo tipo de culturas, historias alrededor de todo el mundo y mucho más, te invito a que te suscribas a este canal. Como ya saben, la situación en YouTube no es la mejor. Cada vez estamos siendo menos recomendados como canal y la verdad es que nos está hiriendo bastante tanto en lo económico como nuestro propio crecimiento en la plataforma. Por lo que no hay un momento más importante como este para suscribirse a Patreon, una plataforma donde por el dinero que desees desde un dólar en adelante nos ayudarás a que sigamos produciendo todo el contenido que querramos, incluso sin tener que estar dependiendo de si YouTube nos monetiza o no. Así que de verdad quiero agradecer a todos nuestros Patreons por siempre ayudarnos tanto y en parte por ser una de las razones por las cuales este canal sigue produciendo contenido. De todas formas, también quiero agradecerles a todos ustedes por ver estos videos, por suscribirse y les pido que compartan tanto el canal como este mismo trabajo con toda la gente que puedan para que sigamos siendo sugeridos y una vez más seguir produciendo contenido. Así que de nuevo, gracias a todos. Sin nada más que agregar, yo fui Rafael Peraza para el Baúl de los Conocimientos Inútiles y que tengan muy buen día.